El Espacio Joven acoge desde este lunes una exposición de paneles y fotografías sobre el mundo de los hongos, así como varios ejemplares de setas. Esta muestra está dirigida a escolares del municipio que ya han comenzado a visitarla. Además, durante la jornada se ha disfrutado de una degustación culinaria elaborada por personal de la Escuela de Hostelería de San Roque. Estas actividades se incluyen en los actos organizados por la Delegación Municipal de Medio Ambiente dentro del programa El Otoño en Nuestro Pinar, tanto a la exposición como a la degustación de platos elaborados con setas han asistido varios ediles del equipo de gobierno, entre los que figuraba el Teniente de Alcalde de Medio Ambiente, Juan Serván, delegación que organiza dichas jornadas, y la concejal de Turismo, Ana Ruiz, que colabora en la actividad. Además, las visitas de este lunes han sido de alumnos de quinto curso de los colegios María Revoloso de Taraguilla y Sagrado Corazón de Puente Mayorga. En el cual, bueno, pues ya hemos tenido varias actividades, ayer con la jornada que estuvimos, la jornada micológica en el Pinal del Rey, donde hicimos esas recolectas de setas, que no fueron muchas, porque el otoño lo tenemos un poco seco, un otoño que no ha habido bastante lluvia, solamente nos llovió la semana pasada, y era un poco como de urgencia que encontráramos con setas. Pero con todo y con eso, la verdad es que se encontraron, porque lo más importante es, como yo comentaba ayer y decía ayer, que lo más importante es aprender este mundo, que es un mundo tan grande, el mundo micológico, que no sabemos la cantidad de setas que hay, y entonces, para poder también saber salir al campo, cogerla y poder llevarla a nuestros platos, pues es importante tener una base y poder formar a las personas. En cuanto a la degustación, los platos fueron elaborados por alumnos de cuatro cursos diferentes de la Escuela de Hostelería. El tutor de primero de cocina, Francisco Merino, explicó lo realizado. Pues fijaros, hemos cogido un arroz de aves con chitaque y a lo que son ángulas del monte, y por otro lado hemos traído también un poco, algo de mar, un poquito de un rape con níscalo. Mientras tanto, el Espacio Joven también acogió un taller de cultivo de setas a cargo de Celia Domínguez y José María González, de MicoTime, donde han enseñado a los escolares con ejercicios prácticos cómo se deben sembrar las esporas y cómo regarlas para que produzcan ejemplares aptos para el uso culinario. Por otra parte, dentro del programa El Otoño en Nuestro Pinar, el domingo pasado, un centenar de personas participaron en la segunda jornada micológica Pinar del Rey, que comenzó con una ponencia que corrió a cargo de Isabel Casillas, de la empresa MicoTime, que habló de la importancia de los hongos. Sí, la verdad es que hoy se han dado pocas setas porque debido a las circunstancias climatológicas que hemos tenido este otoño, todavía el campo está un poco despertándose. Después de esta lluvia y seguramente a finales de esta semana, sí se va a ver un poco más de especies en la zona. Aún así, han salido bastantes especies. Pensábamos que iban a salir menos, pero bueno, como hemos hecho varios grupos, en cada grupo ha aportado algunas especies y de las más características de la zona del Pinar del Rey. Uno de los fines de la jornada es eso, es el tema de conocer un poco la variedad micológica que tenemos aquí en toda la zona. Y aparte, conocer esas especies que tenemos aquí, tanto comestibles como no comestibles, e incluso hacer hincapié en aquellas que son mortales para no tener problemas de envenenamiento o problemas de intoxicaciones. Tras escuchar una charla introductoria, los participantes salieron al campo a recoger hongos acompañados por guías expertos y luego los ejemplares se clasificaron según las especies para finalizar la mañana con un arroz con setas. El alcalde Juan Carlos Ruiz Boix asistió a la charla explicativa sobre los ejemplares encontrados en la salida al campo, con la que finalizó la jornada. El teniente de alcalde delegado de Medio Ambiente, Juan Serván, se mostró muy satisfecho por el alto número de asistentes.